Enorme placer, divina, la verdad, te tenía por foto y te tenía obviamente de verte cuando hacían bandana, etcétera, etcétera, etcétera. Éramos tan jóvenes, acá afuera... Sí, divina, chicos, chicos, Lourdes, fuerte el aplauso para ella, bienvenida a la radio, divina, divina, con ese rubio estás fantástica. Muchas gracias, voy a venir más seguido, me voy a volver a poner colorada. Claro, no, ya, pero yo digo con ese rubio queda divina. Recuerda que con esta presentación me vuelvo a transformar en bandana. No, 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 así está bárbara Lourdes. Pero no se piensen que vino con un chabón rubio, ella con el pelo rubio. Está divina, te diste cuenta que es otra mujer, a lo que fue Lourdes, cuando comenzó con bandana, a lo que es ahora Lourdes, ya con tres discos en su haber solista, no es otra persona completamente distinta. Y bueno, lo que pasa es que vos entendés que yo tengo como el estigma de los pobres, viste, siempre tenés que dejar el plato vacío. Claro. Y de repente se plantó toda esta movida de tener todo a mano, y me encanta comer, por ejemplo. Entonces me vi un poco perjudicada. Claro, es hermoso. Dado a que ya tenía novio, ¿entendés? En esa época no tenía que remarla de ninguna manera. Claro, de ninguna manera. Bueno, lo que quiere decir entonces es que ahora Lourdes está soltera. ¿Está sola? No, no, estoy muy bien acompañada. Está muy bien acompañada. ¿Lo has traído acá a la radio o no? Sí, sí, vine a Mar del Plata con nosotros, un poco para disfrutar lo que podamos de lo que son las playas. Llegamos y un clima increíble. La gente está a pleno. No, a pleno, a pleno. Ha llegado en un febrero medio atípico porque en la semana no hay tanta gente, pero los fines de semana explotan como explotó también enero. Contame cómo está este nuevo disco, cómo lo has trabajado. Bueno, como estamos escuchando siempre con la banda y un poco cumpliendo... Hoy tu sueño es real. Claro. Mi sueño de incursionar en lo que es la música disco, que es obviamente lo que da resultado como la música electrónica y esta fusión que yo vengo experimentando con el principio del primer disco que fue lo que fue televisivamente. De otro mundo como que fue más prioridad la canción y esto es como una fusión de las dos cosas. Creo que no se pierde la canción, pero también pude fusionar los estilos que a mí me gustan. Pero también las bailadas que estamos preparando para el nuevo disco son como más soleras y no nos tiran tanto. Fíjese que a veces con el pop tiende a ser demasiado amorosas las bailadas. Y es algo que por ahí a mí no me gusta tanto. Me gusta más jugar con esta cosa blusera y con una cosa del soul que yo creo que naturalmente me sale por la voz. O sea que terminás un disco y enseguida empezás a pensar en el otro. Y yo continuamente estoy generando. Este disco fue bastante atípico el tema de cómo encararlo porque había empezado a laburar con Martín Carrizo. Se dieron un montón de cosas nuevas para mí en cuanto a compañías psicográficas y todas esas cosas. Y al final terminamos generando nosotros nuestro propio proyecto porque dada la condición también del país y todo como se venía dando, las compañías psicográficas y lo que pasa en ellas es porque la tecnología que fue surgiendo. Entonces había como muchas cosas que podía seguir esperando y tenerlas pendientes como proyectos, este mismo disco, pero no quería seguir esperando. Porque lo que pasa cuando seguís creando todo el tiempo también es que te queda mucha música que ya cuando la podés sacar para que la gente la escuche no te representa. Era en otro momento. Entonces sentimos la necesidad y tengo a los chicos de la banda que me acompañan que son unos músicos increíbles y que supieron producir conmigo todo este material. Y bueno, se fue dando de esa manera. Entonces fue bastante particular porque en otro momento tenía la compañía EMI, ahora lo sigo teniendo, pero como editorial. Son todas como cosas técnicas que muchas veces por ahí... Muchos cambios. Claro, no los ves, decís, ¿este artista dónde quedó? Claro. Y hay muchas internas, o sea, sos como tu propia empresa, es una movida de... Seguro. Y llevarlo a cabo solo es muy interesante. Es difícil, pero también es lo que te cumple arriba del escenario, o sea, no lo dejaría por nada. Muchas veces por ahí decís, espero que vuelvo a Andana, que era tan popular, que te seguía tanta gente. Esto de remarlo también tiene... Es un poquito como quizás una satisfacción doble al momento, como vos decías, de presentarlo arriba del escenario. Así sea lo que sea, vos estás presentando tu disco y decís, bueno, tanto sacrificio valió la pena, así sean, no sé, 10, 20, 500 personas las que estén, el hecho del sacrificio que te tomaste para hacer este disco, creo que tiene como un sabor doble. Sí, olvídate. Igual, por suerte, y creo que es lo que ha dejado, por sobre todas las cosas, participar de lo de Bandana fue el cariño de la gente, y no me puedo quejar que convocatoria, o sea, sigo teniendo y la gente me sigue a todos lados, los chicos se vienen acá a la puerta. Y hace un rato que estaban los chicos. Sí, pido disculpas porque teníamos que llegar más temprano, pero venimos en el motorhome, atravesando la ciudad de Mar del Plata. Que está complicada, congestionada. Encima, nada, es una movida como para nosotros, quedamos como alucinados también, porque teníamos pendiente de venir a la costa por todo este laburo también que estamos haciendo en el interior, y que estamos tocando y todo, entonces vimos un mar y quedamos alucinados. Alucinados cómo está la ciudad. Bueno, te vas a preparar para los shows que vas a estar haciendo, que arrancan hoy. Sí, hoy vamos a estar en la BINOTECA Perrier, vamos a estar a las 9 de la noche, ya ahí en la prueba de sonido arrancamos tempranito, y vamos a estar presentándonos también en Pinamar a las 1 o 2 de la tarde, en Estudio Abierto creo que se llama, y después a la noche vamos a estar en Santa Clara, y de vuelta el domingo vamos a estar acá en La Perla. Vas a estar en La Perla. Ah, están a full. Sí, a pleno, porque estamos presentando el corte nuevo que es este, que se llama Aire. Aire. Lourdes, ¿y hay una fecha estimada para lo que va a ser la salida de este nuevo disco? Y yo creo que nosotros empezamos la segunda quincena de febrero a grabarlo ya. Bien. Así que supongo que ya para abril, regalo de cumpleaños. Regalo de cumpleaños. Y otra de las buenas noticias también para todos los fanáticos de Lourdes es que más allá de que en abril va a ser el lanzamiento de su tercer disco, también se viene la tele, la pantalla chica, por ahí leía algo. Sí, estuvimos haciendo un piloto con una productora muy interesante que se basa en un tema musical, y a partir de eso se desarrollan un montón de cosas, acompañado también todo el tiempo por cartoons y dibujitos. Ajá. Se basa, por ejemplo, este capítulo que hicimos en la ciudad de la furia, por ejemplo. Sí. Y todo lo que representa y lo que representó, los videos, que pasaba con los videos, la estética que Soda Stereo ha marcado tendencia. Seguro. Entonces es muy interesante ver cómo de un tema se disparan un montón de temáticas que por ahí ni se te ocurre pensar que vienen aparejados, ¿viste? Sí, también estamos en la calle haciendo notas, preguntándole qué significa la canción, si saben la formación de la banda, las señoras si saben cómo se llama este tema. Que resulta contestado en la ciudad de La Pulga. Muy emocionante. Las cosas que le deben haber contestado, que se acuerden y se ríen, mirá. No, 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 vuelve el típico paso de Feliz Domingo para... Las cosas que te pueden contestar en la calle... No, no, es lo más divertido y obviamente usando la tecnología y buscando cosas en YouTube, gente que hace covers y todo, te podés encontrar con lo más bizarro del mundo. O sea, es muy, muy divertido y justamente por ahí alcanza a gente que por ahí no tiene la búsqueda musical detalles por ahí que son muy específicos de la música con este tema de los cartoons, ¿viste? Que te lleva, qué sé yo, que es un in-ear. Seguro. Es un aparatito que pipipi, entonces cortar la imagen y que el dibujito explique es como que es muy dinámico y muy divertido. Bueno, entonces hoy a la noche ya vas a, en tu show, por ejemplo, ya vas a seguir tirando alguna historia de esta, de dónde lo vamos a poder ver y dónde se va a ser. Sí, sí, obviamente, o sea, estamos analizando el tema, obviamente, de las posibilidades y hay una, hay, como te decía, un cambio muy grande con el tema de la ley de medios, ustedes lo deben saber. Sí. Está todo como muy revolucionado, algo está pasando, algo va a pasar, no sé. Sí, 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 sí. Nenes, aúpa, los padres con cara de aburridos, tipo el novio que va a ver a Diego Torres. Yo lo he visto, yo he visto el show de Diego que los terminas, terminan los novios más excitados que las minas, ¿viste? O sea, lo mismo pasa, vienen con la nena, ay, porque le gustaba abandonar y terminan los padres revoleando la remera. Claro. Haciendo pogo. Bueno, vienen, entonces se van a divertir. Hay una energía importante arriba del escenario. Sí, sí, arriba del escenario, encima la banda toca todo. La verdad que estoy muy orgullosa de venir con los chicos. ¿Cuántos chicos tenés en la banda? Somos cinco. No, no esperen coreografía porque sinceramente se hacía un trabajo muy intenso. Sí, 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 no va a haber ni un paso. No, no te tiro ni un paso. Bueno, te tengo que preguntar, indefectiblemente te voy a preguntar cómo está la relación entre las ex bandanas. Mirá, hay preguntas claves que yo quiero contestar y ya tengo como el ping-pong, ¿viste? De respuestas. No nos peleamos, nos llevamos bien. Las chicas están trabajando. Una, tu, un bebé. Y se hablan, se hablan. Y nos seguimos hablando. Son como mis hermanas. Che, todo bien. Son como mis hermanas. O sea, como que la vida, ¿viste? Las eligió por vos y vivimos cosas increíbles. O sea, son lo más. Y son unos personajes. Y Lisa ahora está por grabar el disco de nuevo. Bien. Estábamos hablando justo de qué necesita cada una. Y no, no, no. O sea, lo mejor. Hablaron en algún momento, por ejemplo, de decir, bueno, estaría bueno, no ahora, porque como vos decís, ahora cada una está con su propia carrera, con su propio crecimiento. Pero decir, bueno, en algún momento me gustaría que Bandana vuelva arriba del escenario. Y lo que pasa es que, o sea, todo bien, pero fuimos creciendo. Nos vamos volviendo, tecno. Y no sé si va para hacer los pasitos. Claro, para mí vamos a tener que poner unas 5 pibitas que bailen y nosotras cantamos atrás así. Ahora volvieron los Backstreet Boys, que más o menos son lo mismo. Bueno, chicas, volvieron los Backstreet Boys y pueden volver Bandana tranquilamente. Pero nunca se sabe. Está buena la idea, ¿eh? 5 pibitas que bailen y ustedes cantan atrás. Y nosotros ahí fumándonos un puño. Tranquila. Tipo violencia arriba, ¿viste? Pateando y gato. Claro, todo en el fondo. Vamos a ver. Hay que pensarlo. Está bueno, ¿eh? Está bueno para producirlo eso. Podría ser, podría ser. Bueno, Lourdes, por último entonces nos gustaría que invites a todos los oyentes de la radio y a toda la gente de Mar del Plata y a todos aquellos turistas que están llegando también a la ciudad y que tienen ganas de ir a ver a Lourdes y nada, y disfrutar un poco de todo esto nuevo que preparaste y como vos decías recién, con muchísimo sacrificio para que los invites y bueno, contarles de nuevo el lugar y la hora. Bueno, vamos a estar en Minoteca Perrier a las 21 horas. ¿Puedes saber la dirección? La Minoteca Perrier está ahí en España. España 2051. Sí. Qué lindo de hacer así que un locutor te... Me cachondea. Pero te digo una cosa, te digo una cosa. Me acuerdo porque está en una cuadra en mi casa. Ah. Voy a ser sincero. Voy a ser sincero. O sea que si no venís... No te vienes excusa, Martín. No te vienes excusa. A ver, lo que pasa es que estoy con toda mi familia y somos 14. No hay problema. No hay drama. Todos nos sumamos al post. Dale, dale. Nos sumamos todos. Además tocamos con una banda recopada que Leo, de hecho, nos trajo acá y nos brindó toda la hospitalidad. La gente de Mar del Plata, sinceramente, tengo que decir que se recopa. Es buena onda con el artista. Es re jodido tener una ciudad que de repente se te llena de gente y están todos alocados por la calle. No sé, me parece que... El marplatense es buena onda con el artista, es buena onda con el turista. Es un público muy... O sea, se presta mucho a divertirse. Es muy difícil estar arriba de un escenario y que todas las caras estén serias y que nadie se mueva. No, la verdad que son como muy copados en ese sentido. Bueno, a aquel que te quiere ir a ver a la costa, vas a estar en Pinamar. Vamos a estar en Pinamar. Pinamar de 1 a 2 en Santa Clara. Y en Santa Clara, sí, acá, al toque. Reservita, son 18 kilómetros. Vamos a estar en el escenario principal de Santa Clara, a las 9 de la noche. Sí. Vamos a estar tocando ahí. El escenario que está bárbaro, que convoca a mucha gente. Mucha gente. Tuvimos la posibilidad de estar en la fiesta de la cerveza nosotros hace unos días, nada más. Ya te veo la cara. Totalmente en pedo. Todavía le dura la borrallera. Ya me permite de la noche que la tomamos en la ciencia. Dale, dale, dale. Estuvimos totalmente en pedo. No, pero te digo que convoca a mucha gente, está muy bueno el escenario. Y el lugar es que, como que tiene una atracción hacia toda la gente que hay en Santa Clara. La vas a pasar muy bien. Es muy interesante venir acá a la costa porque hay gente de todos lados. O sea, no es solamente la gente local. Y eso es súper interesante justamente en esta instancia que estamos mostrando el nuevo material. Así que, no sé, espero que les guste. Bueno, entonces no le pudimos sacar que está peleada con bandanas. No tenemos nada para ver. No va a ser ni un paso. O sea, nos agarramos de los peces. Queríamos buscar algo para tener charla toda la semana. Esa concha. Claro, busquemos algún quilombo. No, 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 no nos dijo nada para charlar. No pasó nada. Siguen amigas, se quieren mucho, toman mate juntas. Hay que hacer quilombo. Hay que hacer quilombo. Oye, es lo que vende, chicas. Y hay que decir, Lourdes, tenés que decir que tuviste algún encuentro con Ford. Sí, bueno, recién pasé por ahí. Yo me encontré con Ford, pero no sé si Ford se encontró conmigo. Hay que decir, para hacer quilombo hay que decir que... Bueno, yo tuve un encuentro muy fuerte con Ford. Fui una jere Ford ahí cuando... Así que bueno, seguimos pastas. Y bueno, no sé, hay que... Belén Francese no es la única que puede decir boludense. No, no, no. Es la banca, la banca a full. O sea, todo bien con Belén Francese, pero... Está bueno, suma. Come mucho dulce de leche, acá en Mar del Plata, el churro. Exactamente. Y hace cosas raras. Lourdes, la verdad te agradecemos por haber pasado por los estudios de Compacto. Bueno, te esperamos la próxima que estés por aquí, seguramente con nuevo disco. Y bueno, lo que sí nos queda pendiente es que le presentes a toda la gente tu nuevo corte. Bueno, para toda la gente que está escuchando y para toda la gente marplatense, un beso muy grande. Yo soy Lourdes y esto es Aire. Así me gusta a mí. Decime que sí. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. No, no. Hace calor, tengo sed, no me dices nada. Hace calor, pasa de todo o no pasa nada. Hay algo en el aire, pero yo no sé bien qué es. Hay algo en tus ojos que me dicen que vas a querer decirme que sí. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Decime que sí. Así me gusta a mí. Decime que sí. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Decime que sí. Así me gusta a mí. Decime que sí. Así me gusta a mí. Decime, decime que sí Así me gusta a mí Hace calor, pasa de todo Así me gusta a mí Hace calor, pasa de todo Así me gusta a mí Así me gusta, así me gusta a mí Así me gusta, así me gusta a mí Desde la ciudad de Mar del Plata Provincia de Buenos Aires No, I know how Si me consta que estés al sol República Argentina En el aire compacto